Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rayo Cruz. Gracias por acompañarnos en este vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo se escribe el zapoteco actualmente. En el caso del zapoteco del Rincón, tenemos un alfabeto que se llama el alfabeto práctico. Este alfabeto fue creado por los maestros indígenas de la región en los años 90s. Es un alfabeto práctico porque está basado en el español y está pensado para personas que fueron alfabetizadas primero en español. También hay otras propuestas de escritura del zapoteco del Rincón. Por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano ha desarrollado una propuesta de escritura basada en el alfabeto fonético internacional. Es un alfabeto más sofisticado, más complejo y está pensado para que las personas sean alfabetizadas primero en zapoteco. También ha habido otros académicos, otros investigadores que han estudiado el zapoteco del Rincón y ellos han creado propuestas de escritura. Sin embargo, no hay un consenso sobre la escritura del zapoteco. Pero el alfabeto práctico de los maestros es el más difundido, el más aceptado y el más usado actualmente. Para empezar, en zapoteco tenemos seis vocales. Las cinco vocales que usamos en español y una sexta vocal que es U. U se escribe con E y diéresis y se pronuncia U. Por ejemplo, la palabra buku se escribe B, E, diéresis, K, U, buku, perro. U, buku. Otros ejemplos de esta vocal son buhraj, pollo. Buh, aire. En zapoteco también usamos el apóstrofe para dos cosas. La primera es para rearticular el sonido de la J, por ejemplo, en la palabra RAHOA. La J suena dos veces, RAHOA. Y para indicar que se pronuncia dos veces la J, se escribe J, apóstrofe y J, RAHOA. RAHOA quiere decir llevo. RAHOA, llevo la comida. El apóstrofe también se usa para separar vocales, para indicar paro glotal o para cortar el sonido de una vocal. En este caso, tendremos cinco combinaciones diferentes de cada vocal. Las vocales A, E, I, O, U se pronuncian igual que en español. Las vocales con apóstrofe tienen un sonido cortado. Las vocales rearticuladas tienen un sonido suave y corto. Y las vocales repetidas tienen un sonido alargado. En el caso de las consonantes, en zapoteco del rincón, tenemos dos tipos. Unas son las que tienen el sonido fuerte y otras las que tienen el sonido suave. En general, son muy parecidas al español. Sin embargo, no usamos la C y la Q, simplemente usamos la K. Tampoco usamos H muda. En los casos en español, donde las palabras se escriben con H, nosotros usamos simplemente la W. Tampoco usamos la N y la V. Solo usamos la B grande. Se agregan algunos sonidos especiales que solo tenemos en el zapoteco del rincón. Por ejemplo, usamos CH y C con doble H. También usamos XH. Además, en zapoteco Shiza, el sonido de la Z es como el sonido de la S sonora en francés. A continuación, veremos algunos ejemplos de cómo se usan estas consonantes en zapoteco. En el caso de la CH, su uso es igual que en español. Y cuando la C lleva doble H, su sonido es parecido al de la J en inglés. Por ejemplo, para la palabra John, nosotros podríamos escribirlo C-H-H-O-N, John. Algunos ejemplos en el uso de la C y doble H son los siguientes. Para nosotros, la G siempre suena como la palabra gato en español, incluso cuando va con E o con I. No usamos la diéresis sobre la U para escribir la sílaba GUE o GUI. Por ejemplo, la palabra GUE se escribe G-U-E, el señor tomó, y se pronuncia GUE, como si hubiese una diéresis sobre la U, tomando como base el español. En el caso de la palabra GIAJ, que quiere decir lluvia, flor o piedra, se escribe G-I-A-J y se pronuncia GIAJ, como si hubiese una U entre la G y la I. En los casos donde la G suena como J en español, por ejemplo, en la palabra GERANIO, nosotros simplemente usamos J. La X siempre va a sonar como SH en inglés, igual que en la palabra SHAPIRA o SHAKIRA. Por ejemplo, en las siguientes palabras, SHAGA, mi mejilla. SHI, descomponerse una cosa. Cuando la X va acompañada de una H, indica un sonido suave. Esta consonante se usa en palabras como SHA, mi ropa. SHIBA, mi rodilla. SHU, carne. Algunos ejemplos del sonido de la Z son los siguientes. ZA quiere decir frijol. ZI, pesado. ZUA, está. ZU, pared. ZU, di, sal. Un dato curioso es que en zapoteco no tenemos palabras con la letra F. La F solo la usamos con palabras que tomamos prestadas de otros idiomas. Además, para escribir zapoteco del rincón, en ningún caso se usa la tilde, aunque existen diferentes entonaciones y acentuaciones en la pronunciación de las palabras. Muchas gracias por ver este video. Hemos explicado algunas características del alfabeto que se usa para escribir zapoteco del rincón. Te invito a que veas nuestro próximo video en donde hablaremos del saludo en zapoteco. En ese video aprenderás cómo saludar a una persona de manera formal o informal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!